Y en el inicio del torneo de la primera vez del fútbol profesional en el país, Club de Deportes Cobreloa ganó por dos tantos a uno a Copiapó y de paso quedó en los primeros lugares de la tabla, una situación importante en la que los hinchas no pudieron estar ahí. Sin embargo, tras el partido, esperaron al equipo, estaban con los permisos y también con los cuidados efectivos. Y lo más importante, que Cobreloa ganó, que vuelve a retomar el liderato, hay que esperar qué va a pasar con los otros equipos, Magallanes, Ñublense, y quiero darle, por supuesto, un punto para la gran figuraza que hoy fue Maximiliano Velasco. Hace rato que no veía un portero de ese nivel, hace rato que no lo veía en nuestro fútbol, ojo con Maximiliano Velasco, tremenda figura el día de hoy, creo que también se queda con la mitad de este triunfo, porque si no, por los guantes de él estaríamos hablando de otra historia. Viene Cobreloa, la verdad que vino con muchas ganas de poder llevarse los tres puntos, creo que es un equipo muy afiatado, lo tiene Marco Antonio Figueroa y es uno de los candidatos, sin duda, con las figuras que tiene, sobre todo el portero que fue Maximiliano Velasco, gran figura, y creo que por ahí pasó también, en parte, el triunfo de Cobreloa. El equipo naranja avanzó en el tanteador, tras un tiro por lanzamiento penal, que fue fallado por Gabriel Tellas, quien finalmente, y tras el rebote del arquero Muñoz, logró meter el balón en el arco. Posteriormente, en el segundo tiempo, y tras una victuosa jugada de Erick Nahumada, pudo realizar un gol de cabeza, concretando el 2 a 0, y que finalmente terminó con el tiro penal de Juan Jaime, para que el partido quedara dos tantos a uno, a favor de Cobreloa. Está emocionante, porque venir a ver acá, a mi ciudad, yo soy comiapino, a mi equipo de toda la vida, y esperar este triunfo, que nos sirve mucho para el campeonato, es lo que siempre esperábamos nosotros. ¿Para usted qué es Cobreloa? Cobreloa es mi amor, es lo máximo que existe para mí en fútbol. ¿Está emocionado? Sí, muy emocionado que Cobreloa, toda la vida con Cobreloa. Bueno, es importante el triunfo de Cobreloa, y que siga así, y le deseamos la mejor suerte, y ojalá que este año sea lo mejor para Cobreloa. Por lo menos hasta que una fotito, y un saludo para todos los amigos de Calama. Cobreloa queda en la cuarta posición, con 10 puntos, a dos de los primeros lugares de esta primera vez, y deberá enfrentar este domingo 6 de septiembre, a Santa Cruz, aquí en el Estadio Zorro del Desierto.